Vamos amigos, Homeless World Cup Desde la Ciudad de México, edición del año 2012 Gracias por estar con nosotros en la señal de 1TV Y en el estadio central Un fuerte abrazo a toda la gente que nos está acompañando Las selecciones nacionales de Polonia y de Suiza Van a disputar un partido más Así que disfrútelo con nosotros Rodrigo Méndez, su servidor Javier Cardoso Les damos la más cordial bienvenida Si se está sumando a esta transmisión Los primeros 7 minutos en la voz de mi amigo Rodrigo Méndez Que disfrutemos Rodrigo de este cotejo Así es, nos han regalado emocionantes y trepidantes partidos El turno de Polonia y de Suiza Que buscan 3 puntos más en esta tercera jornada Del Homeless World Cup 2012 Banderina arriba Platícanos Antonio, que responsabilidades tienen los banderines Que están en las bancas de cada equipo Bien, pues es meramente apoyo Apoyo hacia el central Hay jugadas que sabemos que por la dinámica De este juego, de esta disciplina Vamos a pasar por aquí el gol Cuando cae la primera anotación de Polonia De su número 28 Piasta que se hace presente Cuando tenemos apenas los 40 segundos jugados Y va al frente Polonia Que intenta una más Hombre el piso Estos de hombres y que se le levante Cuidado Se venía atrasabillando Piasta nuevamente potente Disparo que se va a la barra Piasta que pelea fuertemente el balón Y Steki espera el balón El capitán le pone pausa Ya está para Steki Steki ya lo tiene Ya lo pisa Ya está nuevamente Capitán número 11 Disparo potente De Vardovia Vuelve a reventar la pared Polonia Que no da respiro a Suiza Ahí está el robo Del conjunto que hoy viste de blanco Mientras que Polonia Camiseta en rojo Pantalón Sillo en blanco Y ahí va nuevamente Polonia Capitán número 11 Con una colita un poco extraña Armando Carisma todo lo que da en este Zócalo de la ciudad De México Pero no te dije Armando O te dije Javier No te preocupes Mi querido Rodrigo Un torneo interesante Son tantos los partidos Que tenemos Y compartimos micrófonos Con todo el mundo Que ya te ando cambiando el nombre Y bueno aquí está Polonia Steki Número 10 Amaga Para piesta Autor del gol Que tenemos hasta el momento Este es el capitán Bartowek Bartowek que la pisa Y Polonia Que busca el espacio Disparan toda la humanidad Del conjunto suizo Hasta el momento 1 por 0 2 minutos jugados Coméntanos Antonio Ya nos decías De los abanderados No pueden cambiar La decisión del árbitro central O si la pueden hacer Fíjate que no En realidad En los abanderados Como conocemos Mientras quedamos nuevamente En la notación Bien Asistencia hacia el arquero En ese momento Ya que el balonazo Podemos apreciarlo Fue demasiado fuerte Bien Comentamos acerca De la asistencia De los abanderados Como se conoce Los asistentes Solamente son de apoyo Final La última decisión La tiene Podemos decir Que como en casa El central El hombre De la casa Pues ahí están Coméntanos Antonio ¿En qué momento Pueden estar las asistencias? Me imagino que solo Con instrucción Del seguimante central Efectivamente Fíjate que Ha habido algunas Discusiones Con algunos técnicos Algunos coaches Que refieren Espérame Espérame Necesitamos la asistencia No es posible Hasta que El referee Así lo determine No es negar asistencia Solamente es Por Pues el respeto Al encuentro Respeto al juego Y atenderle Como es debido En su momento Cabe destacar también Que en jugadas Como la que estamos Apreciando en este momento En que tuvo que Requerir la atención Se tuvo que detener En el tiempo Podemos apreciar La pizarra Con el marcador En el tiempo Detenido Así es El tiempo detenido Pero ya corre Cuando el balón rueda Dos minutos y medio Polonia lo gana Dos por cero Robo de balón Que puede ser importante Para Suiza Ya lo tiene Polonia Punterazo Tres por cero Polonia Se pone al frente Con una ventaja Ya importante La presión De Polonia Le ha dado resultados El capitán Jugando muy intenso Pero leal Silbatazo Y ya juega la pelota Suiza Veíamos también Antonio Que cuando las asistencias Entran No es como el fútbol Fútbol Soccer tradicional Donde aquí Cae otro gol Despeque Que se vuelve a ser presente En el marcador Te decía El jugador Que es atendido No tiene que salir Del terreno del juego Como pasa en el fútbol Fíjate que esa consideración Regularmente Como sabemos Si hay asistencias Debe de salir Aquí no es el caso No podemos apreciar Alguna camilla Es lógico Si entra una camilla Si hay requerimiento De una camilla Será obligatorio Y quedaba de salir el juego Está la feria de goles De Polonia Y vemos un cambio masivo Dirían en mi colonia Entran todos Salen todos Nuevas cabezas En la cancha Y justamente Ya se presente Crisac Número 12 Mano arriba Parece que una Invasión de cancha Antonio Efectivamente Recordamos que puede Conseguirse el gol Siempre y cuando No haya invasión Del área del guardameta Transmisión de lujo De 1 TV Con silbante oficial Del Homeless World Cup 2012 Aquí en el palco Transmisiones Javier Cardoso Polonia está marcando El rumbo de este partido Y con este gol Sigue marcando La diferencia Un equipo que se ve Fuerte Y conforto Así es Duelo europeo Se pelea duro Suiza no puede salir Porque Polonia Cierra Cierra los conductos Nuevamente Este número 12 Que ya tiene Dos pepinos a su cuenta Y apenas No cumple ni el minuto En la cancha Ya es una tormenta De goles Sobre la portería De Suiza Pero aquí Hay que seguir compitiendo Hay que ponerle Intensidad Y finalmente Esta es una convivencia Donde el balón Une las naciones Balón para Suiza Logra pasar Con Esférico controlado La media cancha Toque en corto La jugada Esta se trabaja En la semana Y bien parado El portero de Polonia Balón para el número 9 Que no llega Nuevamente La tajada De Polonia Que andan bien Que andan bien En todos los sectores Ya tiene Polonia Este es Picta Número 5 Para el ya mencionado Goleador número 12 Número 9 Manilowski No pueden tener Cuidado Cuidado Estrella La barda Vaya golpe Que se llevó Ahora El jugador Polaco Que va a tener Que ponerse De pie Su nombre Es Daniel Picta Así es Un tema Que no nos ponemos De acuerdo Antonio Es el Las barridas Por lo que vemos Si se valen Las barridas En este deporte No así En el fútbol rápido Por ejemplo Si en esta disciplina El fútbol rápido No son No son válidas Las barridas Y más que otra cosa Siempre se ha pensado Que es por cuidar El césped No es así Es por Pues la dificultad De mover los pies A ras del césped Y en esta disciplina Si es permitido Siempre y cuando Sea el balón Ahí estaba Aparecía autogol De Polonia Se veía Ingresa al área De naranja Va a ser Un shootout Me parece Antonio Explícanos por qué Así es En este caso El defensa ingresa Al área Al área Del guardameta A su propia área Por lo tanto Se sanciona el shootout Mismo que al no No cobrarlo Satisfactoriamente Como lo vimos Se reanuda nuevamente Con el portero Saque de guardameta Perfectamente Ahí está La explicación Del silbante Antonio Oficiali Cuando Polonia Vuelve A patear La puerta De Suiza Me parece Que acaba Dejar Una muy clara Pinta El número 5 Tenía la puerta Abierta Para marcar El octavo En su cuenta Si sigue siendo Un equipo Muy dominador El de rojo Marcando el volumen De partido En este instante Cuidado Porque aquí podría llegar La anotación La octava Hubiera sido Bien Le da respira Suiza Así es Polonia Que está venciendo 7 por 0 A este conjunto De Suiza Donde de pronto Iniciaron el partido Los primeros 2-3 minutos Con un ligero bajón Que aprovechó El equipo Polaco Para caerle A goles Por lo menos Fueron 3 anotaciones Y después Obviamente El ánimo Ha bajado un poco Ahora tienen 60 segundos Para recuperarse Para regresar Y para tener Una segunda mitad Diferente Intentar Tener Los segundos 7 minutos Con una intensidad Distinta Obviamente Con el calor Que hace En todo momento Hay que estar Rehidratados Y por supuesto Ahí está la porra De Polonia Levantándose Aplaudiéndole A sus héroes Es muy importante Comentar Para la gente Que nos está siguiendo En esta transmisión Que no está permitido En lo absoluto Utilizar hidratantes Dentro de la cancha Hablamos por el cuidado Del césped Por higiene Incluso Por los días Que llevará Este encuentro Bienvenidos al fútbol Segunda etapa Polonia está venciendo 7 por 0 Al conjunto De Suiza Que ahora tiene La pelota En propio terreno Y está marcando Velozmente Polonia Hay una falta señalada Ahora para los de rojo Que vienen moviendo En propio terreno Saliendo al frente Cuidado Pueden conseguir El octavo del partido Los movimientos De este alto jugador De este alto jugador Playera número 11 Robert Bartobiak El disparo Y el gol Gol De David Stecki 8 por 0 Rodrigo Gana Polonia Sigue marcando La diferencia Y la pauta No para la marea No para la marea De Polonia Y Suiza Que no tiene respiro Simplemente No se puede acomodar En la cancha Ahora ya hay un saque Y esta es la regla Que le vamos a preguntar A Antonio Gutiérrez ¿Cómo debe sacar El guardameta Antonio Aquí en el Homeless World Cup? Tenemos muchas fallas Y muchas indicaciones Justamente de los silbantes Porque no se hace bien Ese saque Bien Es muy importante señalar Mientras cae nuevamente Otro gol Gol 9 por 0 ya Para el equipo De Polonia Adelante Antonio Bien Es muy importante señalar Que debe de ser El balón A la altura De la cintura Hay algunos silbantes Que le dan un poco De libertad Ya cuando dicen Bueno Abajo del hombro Ok Pero no más No más Arriba del hombro El saque Y debe de ser Pues recomendablemente El balón rodado Ya está Cuidado Puede conseguir Su segundo gol Consecutivo Ahora bien La defensiva Del equipo De Suiza Está robando El disparo Desviado Pasa Al costado izquierdo Del guardameta Dominio territorial Para Polonia Disparo una vez más Se juega todo En terreno suizo Intentando abrir La pelota Le pegaba de derecha Finalmente se acompaña Piasta El rebote Lo va a recuperar El jugador polaco Con mucha calidad física Todavía los de rojo Aquí está el amague Y el gol Gol De Robert Barkeviak Ahí está 10 por 0 Ya Para el conjunto De Polonia Hay un movimiento En el campo Rodrigo Suiza quiere refrescarse Pero está De verdad pasando Un muy mal día Así es La ofensiva de Polonia Es muy dinámica Y sobre todo Destacar el físico Que tienen estos Polacos Que avientan El mueble De todas Y difícil Para Suiza Sobreponerse A este ya 10 por 0 Pero en el Homeless World Cup Nadie pierde Tendremos por supuesto La oportunidad El día de mañana Suiza tendrá Una nueva historia Por lo pronto Polonia Quiere aprovechar El día de hoy Ahora sí controla El equipo en blanco Intentan avanzar Hay una falta previa De Stecki Del equipo polaco 10 por 0 Cuando tenemos ya Dos minutos Con 47 segundos De este segundo periodo Homeless World Cup A través de 1TV Todo el equipo de trabajo Le saluda Los jugadores de Suiza Dando su mayor esfuerzo En este instante Bien, si me permite su compañero Comentar acerca De que en cada encuentro En cada uno de ellos Se elige por parte Del cuerpo arbitral Va a llegar La gol De Bartovia Gol De los de rojo Llega la anotación Número 11 Adelante Con la voz De Antonio Gutiérrez Árbitro de Homeless World Cup Su servidor Bien, acerca De que en cada encuentro Se elige al jugador Al mejor jugador Del encuentro Así como el jugador Que obtuvo mayor calidad De fair play De más futbol De juega bonito De juega limpio Sobre todo es eso Un juego leal Aquí está avanzando El equipo polaco En terreno de los suizos Van a conseguir Otro no La pelota A un costado Del marco suizo Ya va a mover el guardamete En esa zona roca Del terreno de juego En su semicírculo En su media luna Avanzando Puede llegar el primero Para el equipo de suiza Desafortunadamente Para ellos No concretan Disparo La pelota se quedó Ahí en la muralla Y está regresando Para el arquero suizo Ya hubo un movimiento más Ya está en la cancha El número 9 Robert Malinowski Aquí está rogando Una vez más Grisaki El tiro de derecha Pasa por encima Del marco Pegadito a la horquilla Quería regalarnos Un golazo El jugador De Polonia Ahora la pelota Llega tranquilamente Hasta las manos Del meta polaco Comentar Toño Gutiérrez Que el guardameta No puede jalar La pelota De la zona verde E ingresarla A la zona roja Será lo mismo Que saliera el arquero Y por lo tanto Se sanciona esto mismo Con un shootout Vícta No, la pelota entró Y salió Parecía anotación De Polonia Una jugada emocionante Aquí en Homeless World Cup En la Ciudad de México A la gente que nos está siguiendo A través de UNO TV Y a la gente que está muy cerca Del Zócalo Capitalino Que asista A disfrutar Esta bella disciplina Del balonfiel Una llamada de atención Dentro del terreno de juego Esto se va a reanudar A mover el conjunto En rojo Ahí está Una vez más El cuadro En blanco Reteniendo El guardameta Suizo Tiene que mover La pelota Está fuera del terreno De juego Ya algunas imprecisiones Seguimos 11 para Polonia Cero todavía Para Suiza Es una jugada De la que acabamos de apreciar Si el arquero Hubiera Tomado el balón Con las manos Se hubiese sancionado Un shootout Por ello Tiene que jugarla Con el pie El guardameta Aquí están Las combinaciones Buscando la creatividad Ahora Polonia Para llegar Porque no Un gol más E irse con 12 Con la docena Completa A casa Prácticamente Un minuto De juego Mueve El equipo De Suiza En propio terreno Le cuesta Un poco de trabajo Salir a los de blanco Ya recuperaron Una vez más Los polacos La pelota Fuera del terreno De juego Se extingue Ya el tiempo Para el equipo Nacional De Suiza Ahí está Ocurriendo Que Antonio Gutiérrez Solamente un momento Para que Ate Las cintas De sus tenis Mueve Polonia Cuidado Pierna izquierda Viene el guardameta Picta Contra remate Vio en la pared La que es la oportunidad De Suiza Por poco concreta No llegó El gol Para Suiza Desafortunadamente Para la causa De los de blanco Todavía avanza El equipo de rojo Una equivocación La puede aprovechar Ahora Suiza Es vertiginoso El fútbol En la Homeless World Cup La combinación Y el gol La media docena 12 por 0 Esto está por concluir Ahora si llegó La docena compañero Llegó El gol Número 12 Y gracias a toda La gente Que nos está Acompañando Homeless World Cup Las voces Que usted Escucha De Antonio Gutiérrez Árbitro de este evento De Rodrigo Méndez De su servidor Javier Cardoso Cuando esto Está por concluir A mover el equipo Nacional de Suiza Segundos ya De final Me parece que nada más Moverá Y esto está Concluyendo La victoria Es contundente Polonia Triunfa En Homeless World Cup 12 por 0 Que se cobró Ah ¡Coloni Alwind wohlupi! ¡Oh! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Que! ¡No! ¡No! ¡Gracias!